¡Suscríbete al canal! 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 y que por lo general se presentan por el consumo y el no consumo de sustancias psicoactivas. Dos muertos, entre ellos un menor y tres personas más, resultaron heridas en medio de enfrentamientos en un caso de intolerancia registrado en el municipio de Soledad, exactamente en el barrio Villamerli. Un rayón de un carro fue el detonante para el inicio de una discusión que terminó con el saldo de dos personas muertas, entre ellas un menor y tres más heridas. El caso se registró en Villamerli en Soledad la noche anterior cuando un joven se disponía a guardar su carro. Llegaron dos conocidos en moto y rozaron el vehículo. Se inició una discusión donde se involucraron familiares del propietario del vehículo Mazda y allegados a los motorizados, estos últimos bajo los efectos del alcohol presuntamente. Un caso de intolerancia que se salió de las manos. Todo pasó por un rayón de un carro de un hermano mío. Mi hermano venía a parquear el carro y unos sujetos que venían de un pico venían borrachos en una moto. Y agredieron a mi hermano, a mi mamá y Dima salió a defenderlo. Hoy, marcados por el dolor, reconocen que el motivo inicial de la riña nunca debió trascender. Y en sí no fue un rayón grande, fue un tropezón, sino que le dijeron que si no le gustaban que hicieran noticieros ya. Y la muchacha que estaba le caminó a mi hermano a pegarle y el otro muchacho y mamá se metió a defender. De los insultos llegaron las agresiones físicas donde utilizaron armas blancas y de fuego. A mi mamá le partieron la cabeza con un revólver, con una cancha. Y a mi hermano le pegaron tres tiros y como 20 apuñaladas. Y también hirieron a otro hermano, que se llama Fernet. Está en cuidado intensivo en la cambio. Cuando él vio que estaban agrediendo a mi hermano, salió a defenderlo. Cuando vio que también estaban cascando a mi mamá, la partieron. Y a mi hermano, de 18 años, le metieron una apuñalada en la parte de la espalda. Familiares de Dimax, de Jesús Londoño González, de 28 años, y que murió a causa de las múltiples heridas propinadas cuando estaba dentro de su casa, mientras defendía a los suyos, reconocieron que el alcohol también fue determinante. Dimax Londoño era egresado de la Universidad del Atlántico en filosofía y el menor, que también falleció, revestía antecedentes según las autoridades. El propietario del vehículo resultó ileso. Cuando son las 7 y 41 minutos, hacemos un primer enlace con Catina Pugliese en sala de redacción, porque de los 60 kilómetros de la vía Barranquilla-Ciénaga, 40.6 kilómetros no son licenciables para labores de mejoramiento. ¿Esto qué quiere decir, Catina? ¿Qué pasa ahora con este tema? Buenas noches y adelante. Muy buenas noches, Aidy y Paola. Pues lo que dice este dictamen es que no se podrían hacer obras de ampliación para el mejoramiento de condiciones en esta vía. Se trata de un documento de 13 páginas que fue emitido, escuchen bien, desde el mes de enero por parte de la Asesora Jurídica para la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas del Parque Isla Salamanca y de Parques Nacionales Naturales. Lo que dice es que la amplitud de la vía se limita por el régimen de usos de las áreas del sistema y estos no pueden ser licenciables. Finalmente, también se considera que las autorizaciones y permisos exceden la facultad de regulación de dicha entidad y que en ese sentido las respectivas evaluaciones tienen que hacerse desde el marco de las licencias ambientales. Pues a esto obviamente los gobernadores, tanto el Departamento del Atlántico y Magdalena reaccionaron. José Antonio Cejebre dijo por su parte que la idea es conciliar para poder ejecutar la obra que es de un gran impacto tanto para el Departamento del Atlántico como el Magdalena sin afectar el área de reserva del parque. También el gobernador del Magdalena se pronunció y dijo que incluso podrían contemplarse en las obras algunos puentes para no afectar lo que efectivamente pudiera llegar a ser una de las obras más importantes con la ampliación o doble calzada de la vía Barranquilla-Ciénaga. Esta es la información que les entregamos por el momento. Más adelante regresamos con más desde Sala de Redacción. Continúen ustedes en estudio. Muchísimas gracias, Catina. En minutos vamos a volver con usted con más información. Ayer se cumplió un mes de estarse presentando el paro nacional que sin duda ha afectado a cientos de audiencias que no se han podido realizar y también el traslado de algunos internos a centros médicos. Pues bien, el gobierno nacional ha dicho que se mantiene y también ha dicho que se mantienen las negociaciones con los sindicalistas quienes hasta la fecha no llegan a ningún acuerdo. Al cumplirse 30 días del paro judicial, los funcionarios del sector anunciaron que van a realizar diferentes plantones en varias zonas del país para buscar apoyo de las áreas y fortalecer el cese de actividades con el objetivo de acrecentar la petición hacia el gobierno frente a los puntos que ellos están presentando. La huelga que comenzó el pasado 9 de octubre fue motivada por el incumplimiento del gobierno en la nivelación salarial, la mejora en las condiciones laborales y las denuncias sobre la burocracia en la fiscalía. A ver, el panorama está totalmente firme en cuanto al paro en sí. Nosotros nos vamos a mantener en paro y cada día el paro se va agudizando y se va fortaleciendo más. Nacional Colombia es el que está apoyando el paro en este momento y a pesar, para que ustedes lo sepan, y a pesar de que ese I participó en el pliego de peticiones, no se unió al paro. Y en estos días, al ver que el paro estaba tomando la fuerza, el paro está de una forma responsable, herciendo sus derechos y las bases y los trabajadores, ese I ha querido de una manera estratégica unirse. Las cifras, aunque no son oficiales, señalan que 150 mil ciudadanos han resultado afectados por este cese de actividades y al menos 30 mil procesos fueron devueltos porque no hay jueces para atenderlos. 7 y 45 minutos preocupación se registró durante la mañana de hoy en la ciudad de Barranquilla por desconocidos que lanzaron un artefacto de alcance menor, uno en la zona de la calle 47 con la carrera 8. Por supuesto, los comerciantes y habitantes del sector se encuentran preocupados por las amenazas que ya han venido recibiendo. El artefacto explosivo de menor alcance fue lanzado a las 6 y media de la mañana en la esquina de la calle 47 con carrera 8 y testigos alcanzaron a ver a hombres en moto presuntos responsables del hecho. Yo a 9 de esta mañana en la madrugada tiraron una bomba ahí. No sé si era bomba, petardo, qué sería. Yo salí hace una carrera y cuando regresé al ratico dijeron que habían puesto una bomba ahí en la troja. Comerciantes del sector alegan que las amenazas y extorsiones están a la orden del día. Porque aquí no quieren que paguen impuestos o algo, yo no sé. Hay gente extorsionada por aquí. Estamos trabajando aquí con miedo, un balazo, alguna vaina. He oído varios extorsionistas tirando panfletos. Para los comerciantes y habitantes del sector la inseguridad no da tregua. El tema de inseguridad aquí en la Ocho está horroroso. Porque hay muchas amenazas, mucha inseguridad, mucha atracadera por aquí. Desde que estos negocios lo pusieron por aquí eso ha sido atracadera, atracadera. Mejor dicho, ya por aquí ya no se puede caminar. Este fin de semana precisamente falleció uno de los dos heridos propietarios de una compra y venta de motos, víctima de un atentado registrado en el mismo sector hace dos semanas. Hay que tener mucho cuidado con esta información. Mucha atención que tres establecimientos nocturnos fueron cerrados durante operativos realizados por la gente de la Secretaría de Gobierno, los funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Distrito de Barranquilla durante el fin de semana. Estos establecimientos estarían incumpliendo las normas del decreto 000697 despedido por la Alcaldía Digital de Barranquilla. También se encontraron otros tres establecimientos donde menores estaban ingiriendo licor. Atendiendo varias quejas ciudadanas, los operativos de control que se realizan para hacer cumplir la restricción de horarios en establecimientos donde se consuma licor en localidades metropolitanas, suroriente y occidente también se extendieron a las localidades Norte Centro Histórico y Río Mar. En la localidad metropolitana fue cerrado el establecimiento Postrería La Playita. Una tienda en la calle 14 Sur, número 4A 104, también fue sancionada. En la localidad suroriente, el establecimiento Dómino Plaza no presentó documentación completa igual que otro en la localidad suroccidente. También cerraron la tienda y estadero Diana, que funciona en la calle 45 con carrera 46, y por permitir la presencia de menores, fue cerrado el establecimiento Estragos Bar en la localidad Norte Centro Histórico. De otro lado, 20 inmovilizaciones vehiculares y dos cierres de establecimientos comerciales por no tener documentación en regla y permitir a menores de edad, fue el resultado de la actividad denominada Caravana de Seguridad en el municipio de Soledad. ¡Tú, tú, tú, tú! Muy bien, llegó el momento de hacer una pausa. Recuerden seguir nuestras emisiones a través de www.hereraldo.com Muchas gracias por continuar con nosotros. Al menos siete policías están involucrados en la red de narcotráfico a los que se les incautaron los 6.910 kilos de cocaína el pasado 8 de abril y que dio como la captura del Teniente Coronel de la Policía, Néstor Maestre Ponce. Según las pruebas de la Fiscalía, el Teniente Coronel Néstor Maestre Ponce y los dos analistas de contenedores del terminal marítimo, Emiro Morina Urzola y Julián Díaz Lozano, se suman un general, dos mayores de Barranquilla y Valledupar y otro miembro de la sala de análisis del puerto. La información se corroboró tras la labor de un agente encubierto a la que la banda ofreció 2.000 millones de pesos para que dejara pasar el contenedor con droga. En una de las conversaciones grabadas se menciona que entre los policías involucrados estarían un mayor Medina que trabajaba en Valledupar. En el mismo diálogo, uno de los mafiosos dice que la empresa también trabajaba en Santa Marta y Barranquilla y que en la capital del Atlántico tenían a un mayor de la policía. El 8 de abril, día del decomiso, el infiltrado se reunió con el patrullero Díaz Lozano en un muelle de la sociedad portuaria y surgió el nombre de otro analista. En la estrategia de esta red de narcotráfico, era imprescindible el rol de la comercializadora internacional CLR Globales Limitada, cuyo supuesto gerente, Miguel Mariano Álvarez, fue detenido en el barrio 20 de Julio de Barranquilla. Entre las anomalías detectadas está el objeto social declarado en la creación de la empresa que no concordaba con los productos con los que se pretendió camuflar los 6.910 kilos de cocaína que eran trasladadas en estas cajas y que posteriormente fueron quemadas. Regresamos a sala de redacción con Catina Pugliese cuando son las 7 y 53 minutos porque se ha registrado una situación por parte de la Secretaría de Salud del Distrito y es que algunas tiendas de abarrotes están comercializando cárnicos, pero no la están haciendo de la mejor manera y por supuesto esto podría generar algunos problemas de salubridad. Catina, exactamente, ¿qué es lo que está pasando con este tema? Pues bueno, la carne comercializada bajo estas condiciones hay que decir que se expone por supuesto a la visita de los insectos, a que los rodeen, pero además de esto a perder la textura y la frescura al estar exhibidas a la intemperie desde tempranas horas de la mañana. Pero hay que decir que en estos negocios de expendios de barrio, en la mayoría de ocasiones no se goza de un buen almacenamiento o de refrigeración, sin embargo sus dueños, los pequeños comerciantes de carne aseguran que es tanta la experiencia que tienen pues que ellos ya saben en qué momento la carne no es apta para el consumo humano y es aquí donde por supuesto entran los controles de la autoridad de salud. Muchos controles se realizan a través de operativos de vigilancia de la Oficina de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud Distrital. Este año ya van 53 de estos operativos que por supuesto persiguen verificar las condiciones para un óptimo estado en las carnes que se comercializan. Por ejemplo, ellos se fijan en la iluminación, en la ventilación, en el sistema de refrigeración, incluso en las condiciones de las paredes y de pisos de estos negocios. Lo que hace además este tipo de operativos de la Oficina de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud es tomar muestras para practicar los respectivos análisis bacteriológicos y descartar, por ejemplo, cólera. También se exige para los dueños de estos negocios los respectivos certificados de manipulación de alimentos y se establecen unos plazos de 30 días para que estos pequeños comerciantes de cárnicos puedan cumplir los requisitos exigidos por la autoridad en salud. En caso de no cumplirlos, por supuesto, la autoridad puede levantar las actas respectivas sancionatorias. Lo que sí hay que decir finalmente es que si usted decide comprar, por ejemplo, en grandes experños o carnicerías o incluso comprar en la carnicería o expendio de su barrio, lo que tiene que tener presente son las recomendaciones de textura, olor, frescura y solidez en la carne porque las carnes mal manipuladas podrían generar el síndrome urémico-hemiótico que afecta a los riñones. Aunque en Barranquilla no se ha nunca identificado un caso de estos, es mejor prevenir. Así que son las recomendaciones desde sala de redacción. Continúen ustedes con más desde estudio. Muchas gracias, Catina. Tener mucho cuidado donde adquirimos estos alimentos, sobre todo porque no se cumplen las buenas prácticas de manufactura y se pierde la cadena de frío que es tan necesaria para este tipo de alimentos. Uno de los tres muelles que está sobre la avenida Bicentenario, frente al río Magdalena, exactamente los muelles del malecón del Bicentenario, se hunde en el río Magdalena un año después de haber sido abierto para uso público. La plataforma en madera está inclinada hacia un lado del río y una de sus puntas ya no se ve porque está cubierta por el agua. Ramón Vides, gerente de la Empresa de Desarrollo Regional y Urbano de Barranquilla, Edubar, la cual está a cargo del mantenimiento de la obra, dice que los visitantes fueron quienes dañaron los muelles pensando que el material utilizado para cada uno de ellos podía venderse. De otro lado, personas que visitan el lugar manifiestan que los muelles son utilizados como baños por muchos individuos y que pese a tener cerca baños públicos, acuden a estos para hacer sus necesidades. Vides afirma que en 15 días serán iniciados los trabajos de mantenimiento. Esta es una obra recién inaugurada que es de todos, para el beneficio de todos y que debemos cuidarla. 7.57 minutos, nuestro impreso del Heraldo estuvo haciendo este fin de semana un trabajo de campos ahí y esto estaba basado en una investigación que adelantó una ONG de los Estados Unidos. Se colocó a una jovencita en las calles de la ciudad a ver de qué manera reaccionaban los varones ante la presencia de ella en las calles. Entre otras con una producción con cámaras ocultas que la hizo la producción, nuestros editores y nuestros camarógrafos de Noticias H. ¿Qué pasó en este video? Aquí se los mostramos. En dos horas de caminata por el centro de Barranquilla, una joven grabada por El Heraldo y Noticias H recibió más de 30 insinuaciones. Miradas y comentarios quedaron registradas en el video realizado por una cámara oculta. Su recorrido inició en la esquina del edificio Fede Café en la calle 34, entre carrera 45 y 46 y continuó por las concurridas calles del Paseo Bolívar. Mientras caminaba, le silbaron e hicieron comentarios referentes a sus atributos físicos. Incluso fue blanco de insinuaciones sexuales y un hombre simuló que sufría un paro cardíaco a su paso. La joven reconoció que se sintió incómoda y observada. Dijo que sin necesidad de que le hablaran, ella podía saber quién la iba a morbosear, solo con la mirada que le dirigían. Este ejercicio fue inspirado en el video 10 horas caminando por las calles de Nueva York como mujer, que fue realizado por el director estadounidense Rob Bliss en asocio con Hollaback, una ONG que busca desde 2005 crear conciencia sobre el acoso callejero y cómo éste hace sentir inseguras a las mujeres mientras caminan por la calle. Ya pues, nueve meses antes de iniciar el periodo para las elecciones, ya se están conociendo y se están viendo en las calles campañas publicitarias. Precisamente esto es una noticia que publicó nuestro impreso. También durante el fin de semana ya se empiezan a visualizar piezas publicitarias alusivas a los candidatos políticos. Esto a oídos de la Comisión Nacional Electoral. De acuerdo con el calendario electoral despedido por la Registraduría, solo hasta el 15 de julio del año 2015 inicia legalmente el periodo para realizar publicidades políticas para las elecciones locales. Sin embargo, ya se empieza a ver que muchos candidatos han optado por empezar a crear en los habitantes un imaginario de lo que podría esperarse durante su mandato. Vallas, paredes, carros y hasta negocios ambulantes sirven como medio para que los políticos muevan sus campañas y la ciudadanía de una u otra manera se vaya identificando con su aspirante al cargo. Lo cierto es que esta problemática desequilibra la contienda política y el Consejo Nacional Electoral con la resolución 0284 del año 2014 multará por incumplimiento de las normas en la Ley 30 de 1994 a los aspirantes por adelantar sus propagandas electorales. 7 y 59 minutos, un nuevo capítulo se podría abrir alrededor del ex paramilitar Salvador Mancuso y es que habrían algunos representantes económicos y gremiales de alto impacto en el país involucrados en este caso. La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz contra el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso, trae en total siete concursos de copias para que los diferentes órganos de investigación abran pesquisas penales y disciplinarias en contra de varios personajes y varias empresas y entidades que supuestamente habrían apoyado, digamos, la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este es el caso, por ejemplo, del exfiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, a quien piden investigar por la vinculación a la fiscalía de la directora seccional de Cúcuta, Ana María Flores, alias Batichica, quien actualmente está prófuga de la justicia y al parecer habría colaborado con grupos paramilitares allá en la zona del Catatumbo, en el norte de Santander. Asimismo, la sentencia de 811 páginas contra el máximo escabecilla del grupo de ultraderecha armado también pide una investigación, por ejemplo, contra los gremios y distintas empresas que estuvieron apoyando también supuestamente a la, digamos, al trasfegar de estos grupos de ultraderecha. Esta es toda la información desde Bogotá. Sigan ustedes en estudio en Noticias Haki. Muchísimas gracias a Tomás desde la ciudad de Bogotá. Mucha atención a esta noticia insólita. Los vándalos en Valledupar no paran y están al acecho, pues en las últimas horas se robaron la lanza del monumento del cacique Upar. El monumento del cacique Upar, ubicado en una de las entradas de Valledupar, fue objeto de acto vandálico. En los desconocidos le arrancaron la lanza que caracteriza a esta escultura que fue creada hace más de 30 años por el escultor Jorge Maestro. Al enterarse del atentado, como lo consideró por el monumento, dijo que existe poca sentido de pertenencia entre la ciudadanía por el patrimonio cultural y dijo que las autoridades tomen acciones para conservar los monumentos en la capital del Cesar. El cacique Upar, ubicado en la Glorieta, frente al terminal de transporte, es uno de los sitios turísticos y además de mayor flujo de personas y vehículos en esta ciudad, por lo que muchos no se explican cómo de la noche a la mañana apareció sin la pieza que lo caracteriza. El director de la Casa de Cultura de Valledupar, Alberto Muñoz Peñalosa, dijo que se están haciendo las acciones para restaurar el monumento, a la vez que se coordina con las autoridades la vigilancia de lo mismo para evitar que este tipo de acciones vandálicas sigan sucediendo. Desde Valledupar para Noticias H, informó Miguel Barrio. Víctor, muchísimas gracias desde la ciudad de Montería y seguimos haciendo recorrido por el Caribe colombiano. Nos vamos para Arjona, en el departamento de Bolívar, y es que fuertes disturbios se presentaron en Arjona luego de que habitantes intentaran robar en los almacenes y tiendas afectadas por un incendio que se presentó en la plaza central del municipio. Las primeras versiones de los hechos indican que los desmanes se originaron luego de enfrentamientos entre agentes que prestaban su servicio en la población y habitantes de la misma. Otras informaciones indican que los agentes antidisturbios de la policía actuaron para evitar que se produzcan robos en la zona de almacenes y tiendas. Según algunas personas, un niño resultó herido en los enfrentamientos, lo que habría generado la reacción del agente. Muy bien, el accionar de la Narcorred en Cartagena y la implicación de varios uniformados pertenecientes a la Policía Nacional, sobre todo que prestaban sus servicios en la ciudad de Cartagena, pone en velo a las autoridades sobre qué está pasando al interior de las fuerzas militares. Este es nuestro tema de análisis con nuestro editor jefe, Iván Verdad. Buenas noches, hasta siete uniformados miembros de la policía estarían involucrados en una red de narcotráfico que pretendía sacar del país siete toneladas de cocaína con destino a Alemania. La información está revelada en las conversaciones del Teniente Coronel Néstor Maestre Ponce, las cuales fueron reveladas por el diario El Heraldo y que dejan entrever que había muchos más policías involucrados en esta situación. Hay dos mayores que fueron capturados junto al Teniente y además en sus conversaciones se menciona a un general patiño, por lo cual es muy importante que las autoridades lleguen al fondo de este asunto y esclarezcan por completo lo sucedido, puesto que unos pocos no pueden sembrar tantas dudas sobre una institución tan importante para el país como es la policía, encargada de velar por los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, es evidente que algunos han aprovechado el uniforme para delinquir y es muy importante saber hasta dónde lo hicieron, cuáles fueron los alcances de esta red de narcotráfico, cuántos despachos de droga lograron hacer, cuántas empresas estaban involucradas con esta red. Hasta el momento hay 17 asesinatos vinculados a este caso y no puede quedar en las sombras. Es muy importante que el país conozca toda la verdad sobre esta red de narcotráfico, cuyo desmantelamiento es sólo el primer paso de una investigación que por el momento va por buen camino. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Muchísimas gracias. Desde Sala de Redacción hacemos una nueva pausa, pero antes conozcamos las noticias que nos llegan en imágenes. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Noticias H. Llegó el momento de conocer la información deportiva, por supuesto con nuestro compañero Holman Feliciano. Compañero, buenas noches. Buenas noches, ahí. Un saludo especial para usted, por usted también, Paulita. La cara que coloca Holman cuando usted lo presenta de hombre. ¡Qué satisfacción que lo presentará! Me está presentando. Le reitero, mi hija, fe. Holman, buenas noches. Oye, me gusta. Usted se ve elegante hoy, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, sí. Está viniendo de chaqueta. Sí, sí, sí. Me gusta el cabello suelto y todo. Para estos climas como el de hoy. Cuánta falta hace la feminidad. Óigame, ¿qué pasa por ahí con Freddy Guarín? Que usted lo escucha hablando ahí por el pasillo. Sí, Freddy Guarín, finalmente hablando de Selección Colombia, no se recuperó de un problema muscular con el equipo, con el Inter de Milán, y no va a ser tenido en cuenta para estos dos partidos de Colombia, partidos amistosos que tendrá el 14 y 18 de este mes. Es decir, este viernes y la próxima semana más adelante. De manera que es de último momento lo que podemos anotar de Selección Colombia. Ya está el grueso de los jugadores que han llevado la concentración en Londres, pero desafortunadamente Freddy Guarín, que ha sido constante en las convocatorias, pues no podrá estar, repetimos, por una lesión muscular. Bueno, señor. Adelante con su información deportiva, que hoy es abundante. Muy bien, sí, señor. Buenas noches. Un saludo especial para todos nuestros televidentes. Estamos con la información deportiva e iniciamos con una noticia bien interesante. Tiene que ver con la Universidad Autónoma del Caribe, que finalmente, por lo menos de momento, se mantiene en la primera división, pensando en la promoción. Aún no se ha salvado del todo. Ya está definido que el equipo de Fortaleza se fue al descenso y un autónomo espera jugar sus dos partidos frente al ganador, al subcampeón de la primera vez o al mejor de la reglasificación en todo el año en este torneo que se hace a lo largo del 2014. ¿Qué pasó ayer? Pues veamos la historia. Épico o heroico son algunos de los calificativos para describir la hazaña del equipo de la Universidad Autónoma del Caribe al evitar sobre la hora el descenso directo, ganando el último encuentro ante el Atlético Huila y sabiendo del empate entre Deportivo Pasto y Fortaleza. Un primer tiempo para el olvido con empate a cero y segundo más emotivo, con error del juez de línea, con apagón de luminarias, que generó descontento sobre todo en Ricardo Pérez, presidente de Fortaleza, quien utilizó las redes sociales para poner en tela de juicio el resultado obtenido por los universitarios. Pero la gran actitud y entrega de los dirigidos por Calixto Chiquillo pasaron por encima de cualquier suspicacia, no solo marcando con lo justo el 1 por 0 a través de Michael Barrios a seis minutos del final, sino ratificando su solidez defensiva al no permitir goles en los últimos seis partidos. Ahora, la U espera al perdedor de la gran final del torneo Postobón o al mejor reclasificado de dicho torneo en el año para decidir su futuro en los dos partidos de la promoción. Bien, y emocionante resultó la decimoctava fecha de la Liga Postobón, la última, porque muchos tenían que definir su paso a los ocho de fin de año y también, por supuesto, lo que acabamos de ver, los que descendían o los que se mantenían en primera división. Una buena cantidad de goles se marcaron ayer en esta fecha 18 que inició con este juego entre Atlético Nacional y Patriotas. Este enganche de Sherman Cárdenas, la pelota queda allí en el centro del área, en el corazón del área y boca negra. Este jugador convocado a la Selección Colombia marca. Qué buen enganche de Sherman Cárdenas, el jugador del Junior, y ahí está la repetición del gol del número 22 de Atlético Nacional. Luego, este centro desde la derecha de Edwin Cardona. Ahí se equivoca la defensa. Se anticipa el atacante también, boca negra, otra vez en posición de ataque y marca el segundo para el Atlético Nacional. Por otra parte, en otro juego, Tolima venció en condición de local con este gol del más pequeñito de Chará a Millonarios en condición de local. Chará, ahí está, la pelota viene de centro al segundo palo. Chará también convocado a la Selección Colombia y ahí se anticipa. Qué saltabilidad, ¿no? Mete el frentazo y está el primero y el único para el Tolima que venció a Millonarios. En Once Caldas, con este golazo, comenzó ganando Yohana Arango. Qué golazo, así, en mayúscula. Miren cómo le mete la rosca a la pelota. Es el primero del Once Caldas, pero no terminaría ya el asunto, ¿no? Vino Águilas Pereira con este centro, ripostó, hubo mano en el área, el combo, ¿no? Penal, cobro y ahí está. El primero del equipo de la visita en esta oportunidad, Brian Angulo, que es el mismo que se encarga de marcar el segundo. En esta jugada individual, marca el segundo para el equipo Águilas Pereira. En otro encuentro, Chicó derrotó como local a Medellín, pero empezó ganando el equipo visitante. Uno por cero, aquí con gol de Javier Calle. Uno cero, arriba del poderoso de la montaña, este remate de un costeño. Barranquillero, Edwin Movil, desde lejos, lejísimo, la pelota toma un efecto importante y ahí está el empate. Luego vino el descuento, dos por uno, de cabeza vino el gol del Chicó, ahí está la reiteración, el frentazo abajo imposible para el arquero y el tres por uno, otra vez, centro, se descuida la defensa, hay un empujón dentro del área, tarjeta amarilla, remate, le tiro penal y gol. En Bogotá, Junior, pues fiel a su historia en la capital, perdió con este gol de Jefferson Cuero, un gol por cero. Perdió el equipo barranquillero que terminó, lamentablemente, este torneo de forma negativa por los resultados y algunos temas que ya conocemos desde el punto de vista extra futbolístico. En otro juego, el que ya hemos conocido, el de Fortaleza frente a Pasto, comenzó ganando el equipo del Pasto como local, uno por cero, arriba con un gol de Jorge Ramírez, luego, esta equivocación del arquero salió a nada y viendo el empate del equipo de Fortaleza por parte de Juan Gilberto Núñez, ahí el empate en el Estadio La Libertad, esto fue en Barranquilla, una autónoma que ganó sobre la hora, ahí se suspendió el partido un rato, hubo unos cuatro o cinco minutos de para, ahora se adicionaron al final nueve, se pusieron de acuerdo los técnicos para jugar así, medio oscuro el tema, ¿no? Y en esta jugada, Mauro Manotas habilita al más veloz en el ataque de un autónoma, Michael Barrios, que es el héroe de la jornada, al marcar el uno por cero para el triunfo del equipo de la unia autónoma. Ahí está la repetición, habilitación por la derecha, y cruza la pelota para ganar el compromiso. La equidad venció como local al Deportivo Cali 3x2, ahí estaba la primera anotación, seguimos con un poco el arquero, ¿no? Se dio todo el primer palo, otra vez sobre la izquierda, el centro, al corazón del área, y viene el 2x0, ahí viene el 2x1, en esta oportunidad Murillo marca el descuento para el Cali, empató el Cali, otra vez Murillo le quedó servida, el 2x2, pero la equidad se sacudió sobre el final, y pudo marcar a través de Díaz, en esta acción un poquito enredada, pero anticipa a todos en la defensa, y marca el gol del triunfo. Envigado como local, cayó ante Alianza Petrolera, sin embargo empezó ganando con gol de Johnny González, aquí viene el empate del equipo visitante de Alianza, una jugada colectiva bonita, enganche sobre el centro, ceden al compañero, y el remate, allí quedó flotando la pelota, y viene la igualdad para el equipo de Alianza Petrolera, finalmente se impondría el equipo aliancista, sin embargo aquí estuvo Envigado otra vez al frente, de las acciones marcando el 2x1, aparentemente iba a salir adelante el equipo naranja, pero no, aquí vino el penal del descuento para Alianza Petrolera, a través de Airon del Valle, Airon del Valle, un hombre que sonó para venir al Junior de Barranquilla, ahí marcó el tanto de la victoria, para el equipo de Alianza Petrolera, a propósito de la Liga Postobón, de la fecha 18, pues ya se conocieron, después de la fecha inmediatamente, se hizo el sorteo, y así quedó la situación para la siguiente fase, el grupo A, Santa Fe, Atlético Nacional, Once Caldas, y Atlético Huila, por el grupo B, Medellín, Águilas Pereira, el Deportivo Cali, que cayó en esta jornada, y el Deportes Tolima, que finalmente, como decíamos hace un rato, ganó en condición de local, 1x0, a Millonarios, de esta forma así, se jugará la primera fecha, el Atlético Huila, enfrenta a Once Caldas, como local, Santa Fe, en Bogotá, recibe al Atlético Nacional, eso por el grupo A, el día 15 de noviembre, por el grupo B, el Medellín, frente al Deportivo Cali, en el Atalacio Girardot de Medellín, y las Águilas Pereira, frente al Deportes Tolima, en Pereira, será local, en esta primera jornada, de los cuadrangulares semifinales, de la liga Postobón, así están las cosas entonces, en nuestro fútbol colombiano, hemos resumido más o menos, lo que ha ocurrido, en esta jornada, y lo que se viene, para el próximo 15, 16 de noviembre, que será la apertura, de los cuadrangulares semifinales, continuando con fútbol, en el torneo Postobón, pues las cosas, están también candentes, desde la Unión Magdalena, tuvo dificultades, y finalmente cayó, en condición de local, lo que dificulta su camino, en estos octogundales, también semifinales, en el torneo, de la primera vez. Río Negro, una vez más, se convierte, en el verdugo, de la Unión Magdalena, luego de vencerlo, en el Estadio Municipal de Ciénaga, por el marcador, de los goles por uno, el encuentro, por la segunda fecha, del grupo B, de la semifinal, del torneo Postobón 2, 2014, estuvo pasado por lluvia, ese marcador, complica a la escuadra bananera, en su intento, de llegar a la final, de la primera vez, ya que quedó con un punto, y ahora tendrá que buscar, resultados positivos, fuera de casa, y no podrá perder, si quiere llegar, a la disputa del título. La tarea comenzará, la próxima fecha, el onceno Samario, visitará a la América, en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, partido que se cumpliría, a puerta cerrada, por los disturbios, en el duelo, en el que los escarlatas, perdieron 2-0, con Pereira. Este partido, se cumplirá el lunes, 17 de noviembre, a las 5 de la tarde, e irá por televisión cerrada, de Santa Marta, pasamos a Montería, porque también están los Jaguares, actuando en esta semifinal, del torneo postobón, ¿qué pasó con Jaguares? La información, la tiene Víctor Defex. Jaguares sigue teniendo, la paternidad sobre Quindío, y así lo demostró, una vez más ayer, en el Estadio Municipal de Montería, donde ganó 1-0, con tanto el delantero, nariñense Harold Preciado, quien se ha convertido, en el verdugo de los cuyabros, al marcarle, en cuatro ocasiones, este año. Tras el triunfo, el equipo cordobés, lidera el grupo A, en las semifinales, del torneo de la B, aunque cabe anotar, que los cuatro clubes, que integran esta zona, registran tres unidades, en dos jornadas. Los felinos del Sinú, comandan el cuadrangular, por tener el denominado, Punto Invisible, que ganó, por ser cabeza de serie, en esta nueva etapa, del campeonato. El único tanto del encuentro, llegó a los 35 minutos, en una jugada, en la que intervinieron, Mauricio González, Juan Mesú, y Luis Sánchez, quien centró el balón, al área rival, donde se encontraba Preciado, quien fue efectivo, en el cabezazo, y venció al arquero, del Quindío. Este tanto, se convierte en el quinto, del atacante de 20 años, en este semestre, y también es la segunda victoria, de los monterianos, ante Quindío, en el presente 2014, también registra un empate, en el torneo pasado. El próximo partido, de Jaguares, será el lunes festivo, 17 de noviembre, visitando a las 3 de la tarde, a Cúcuta, que viene de ganar, de local 1-0, a Bucaramanga. El club cordobés, jugará nuevamente, en Montería, entre el 19 y 20 de noviembre, cuando reciba Cúcuta. Entre tanto, ya está prácticamente listo, el combinado patrio, que se concentra en Londres, la selección colombiana, de fútbol de mayores, para su juego, del próximo viernes, frente a la selección, de Estados Unidos. En medio, de una gran expectativa, por la doble fecha de amistosos, con la que se cerrará, este exitoso 2014, la selección colombiana, de fútbol, cumplió con su segundo día, de trabajos, en territorio inglés, donde prepara el juego, del próximo viernes, ante Estados Unidos. El primero, en sumarse a la convocatoria nacional, fue el volante, Carlos Sánchez. El jugador, de la Aston Villa, de Inglaterra, se refirió al llamado, de nuevos jugadores, para estos duelos, ante Estados Unidos y Eslovenia. Y los jugadores, que vienen, bueno, a portar, y a tratar de, de contagiarlos, a tratar de, de arroparlos, y enseñarles, y, y de poder, decirles, que bueno, que esta selección, es una familia, y que hay que, que el que se pone la camiseta, tiene que, o sea, responder, y hacerla respetar. Y mientras Colombia prepara el juego ante el equipo del Tio San, la atención sigue puesta en el deseo de River Plate, para que el goleador barranquillero Teófilo Gutiérrez, vuelva a tiempo a territorio argentino, para el duelo por Copa Suramericana, ante Boca Juniors. Teo Gol no se desvela ante la situación, y disfruta, como siempre, de la convocatoria. Mi deseo siempre es jugar al fútbol, que es lo que más me gusta, es la pasión de mi vida, y bueno, y después, estoy convocado a la selección de mi país, y quiero dar, lo mejor, donde esté, así que, me tocó ahora estar en mi selección, y voy a dar lo mejor, cuando esté en el club, voy a dar siempre lo mejor. Mañana miércoles, con la totalidad del grupo, el profesor Pekerman, y su cuerpo técnico, iniciará de lleno la preparación, para el compromiso, ante los Yankees. Bien, y fin de semana, de integración deportiva, entre el Junior, de Barranquilla, y la prensa deportiva, de la ciudad, todo con motivo, de la inauguración, del nuevo comedor, para las divisiones inferiores, del equipo barranquillero. Todos dejamos a un lado, los micrófonos y grabadoras, para despertar, ese futbolista, dormido en nuestro interior. En la cancha, vivimos una gran batalla, frente a los grandes, del pasado de Junior, algo, que no estaba en los planes. Dijeron que iba a jugar usted, que iba a jugar Arturo, gente que está en uso, del buen retiro, y mire, nos funciona, fue puro pelado. Bueno, yo no creo que puro pelado, porque ya, el profesor Melqui, tiene sus años, ahí tenemos, tal vez los más jóvenes, son Roberto Peñalosa, que se rendió hace poco, pero no, la verdad es que, una lesión, me impide estar, lo mismo el senador, que está un poco retrasado, pero, pero no se preocupen, la idea es disfrutarlo. Muchos elogios, también, muchas críticas. Pero, ¿quién ves ahí, así de categoría, o sea, que tengo un volumen, interesante, el número 10, por ejemplo. La cosa está tan grave, que Mel Alvear, tiene dos horas, aquí en Momonay, yo no lo había visto, y él dice que ya jugó. Hoy no hubo piedad, para los periodistas, ¿por qué? Y eso que no jugó, al serio, si no jugó, la acción peor. En la cancha, dejamos hasta la última gota, de sudor. Intentando guardar un orden, de fiesta, y buscar, rebotar este marcador, que ha sido percibido, este primer jugo. Gracias. ¿Por qué? 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 Nuestro reconocimiento, no se hizo esperar. Qué bueno que dentro de todas las noticias, de pronto notas agradables, últimamente de junio, tengamos esta, esta es una noticia agradable, donde, esto nos hace pensar, de que, de que, se puede construir, algo más auténtico. Por lo pronto compañeros, zapateros, a sus zapatos. Muy bien. Muy bien. Lo cogimos fuera de base, pero no importa, las maravillas de la televisión en directo. Papayaro, muchísimas gracias por la información de hoy. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana martes. Por supuesto que sí. A ustedes los invitamos a hacer una pausa, recuerde seguir nuestras emisiones, en www.elheraldo.co y queremos hablar especialmente, a la gente que nos sintoniza, en el canal 11, en la ciudad de Cartagena, el corralito de pedra, que por estos días está de fiesta. Señor. Noticias sobre cómo está el Atlántico, en materia de exportación a la Unión Europea, la nota económica, con Lucía Mendaño. Buenas noches, ahí, Paola, feliz comienzo de semana, para ustedes, y para todas las personas, que se nos unen a esta hora. Bien, la noticia económica, del día de hoy, corre por cuenta, de las exportaciones, atlanticencias, hacia la Unión Europea, y es así, porque la Cámara de Comercio, de Barranquilla informó, que las ventas externas, del departamento, hacia la Unión Europea, han aumentado, en un 34%, esto, en dinero, representa, y representó, más bien, en agosto de este año, 75 millones de dólares, una cifra, muy por encima, de lo que registró, en julio del año pasado, con 56 millones de dólares. Karina Quintero, directora del área, de desarrollo empresarial, de la Cámara de Comercio, de Barranquilla, informó, que tras la firma, del tratado de libre comercio, con la Unión Europea, el déficit de comercio, internacional del Atlántico, disminuyó, en un 24%, siendo, nueve empresas, las que consolidan, las que concentran, más bien, el 78%, de estas ventas externas, del departamento. También, la entidad informó, que entre julio, de este año, y julio del año pasado, 17 empresas, incursionaron, exportando, con 20 productos nuevos, hacia la Unión Europea. Bien, por el departamento, pero, vale la pena recordar, que aún tenemos, una tarea muy importante, en seguir, diversificando, el portafolio, de productos, para nuestras ventas externas. Feliz noche. Feliz noche, Lucía, desde Sala de Redacción, y seguimos, con Ingel de la Rosa, y las tendencias. Marta Jena de Indias, abrió el 7 de noviembre, la convocatoria de Puerto Lab, la plataforma, que promueve, los trabajos cinematográficos, de directores de Iberoamérica, que tengan primeras, segundas, y terceras películas, en proceso de finalización. El festival, escogerá, cinco largometrajes, cuya producción principal, sea de un país, iberoamericano, películas de ficción, o documental, que se encuentren, en un primer corte, y que tengan, una duración mínima, de 70 minutos. La convocatoria, se encuentra abierta, hasta el próximo 15 de diciembre. La reina del carnaval, de Barranquilla, Cristina Felfle, ofrecerá mañana, 11 de noviembre, un cóctel, en honor a los miembros, de la junta directiva, del carnaval, de Barranquilla, S.A. en su sede real, a las siete y media, de la noche. En cumplimiento, de su agenda, la soberana, estuvo en una sesión, de rumba terapia, como entrenamiento, a la carrera de la mujer. De otro lado, las marimonditas, del barrio abajo, fueron sorprendidas, a la tarde del sábado, por la reina Cristina, para comenzar con ello, su iniciativa, Muévete y Pégate en los ensayos. Y nos despedimos, con imágenes, de los ensayos, de las candidatas, a señorita Colombia, las 26 representantes, trabajan su cuerpo, imagen y dominio, de pasarela, para conquistar, la apreciada corona, el próximo festivo, 17 de noviembre. Muy bien, atentos con las reinas, y también vemos, a nuestra reina, del carnaval. Sí señor. Muy bien, de esta manera, llegamos al final, de Noticias H, muchísimas gracias, por habernos acompañado, hoy los esperamos, mañana, siete y media, en punto de la noche. ¡Gracias!